Vencidos del escritor español León Felipe en la voz de Rogelio Gil. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Jote Azar y ahora, ofiosa y agollada, va en el rufo la armadura y va ofioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró su cultura, su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote Azar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura. Caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote Azar. Gracias. 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 Gracias.